Nino Boa hace poco comparó a Maduro con Pacheco Yo creo que ni Pacheco es comparable con nadie Me parece que generó una radicalización muy grande Ni Maduro es comparable con nadie A mi me desgarra Venezuela un país tan rico Con tantas posibilidades, con tantas oportunidades Y bueno, está en lo que está ¿En qué está? ¿En una dictadura? En un desastre, en un desgarro No, pero eso, desastre, desgarro lo digo yo Como senador de la república A mi me gustaría Y vamos a hablar de Venezuela más tarde Pero ya como tocamos el tema este ¿Sabe que como ciudadanos de Uruguay La mayoría, estamos un poco consternados Por cómo el gobierno uruguayo toma el tema de Venezuela? Es consciente de eso, ¿no? El gobierno uruguayo con el tema de Venezuela Le está tratando de dar una salida No, no le está tratando de dar una salida El grupo de Lima Esta es la noticia de hoy, ¿la vio? La noticia de hoy Sí, sí, la vi, pero no se puede entrar un... México, Uruguay, Bolivia y Nicaragua Respaldaron al régimen de Maduro E intentaron desplazar al enviado de Guaidó De la asamblea de la Organización de Estados Americanos De la OEA No, pero no, no, la noticia no es esa La noticia es que lo... ¿Cómo no? Esto es horrible No, la noticia es que los pusieron... Venezuela se retiró de la OEA Sí Ya no hay representantes de Venezuela Bien Entonces no puede aparecer... Pero estamos junto a Nicaragua, junto a Bolivia, México Estamos muy radicalizados Y mientras Latinoamérica piensa Y el mundo piensa que Venezuela es una dictadura El Uruguay, el gobierno uruguayo Siente que no es una dictadura Entre ellos, usted No, nosotros tenemos en Venezuela un autoritarismo Muy... Bien Hay represión y hay presos políticos Eso no hay duda Eso es dictadura En Uruguay, la dictadura ocurrió cuando disolvieron las cámaras En Venezuela hay una asamblea nacional Que se expresa... Pero los poderes... Que tiene un presidente Sí Vamos al Uruguay El Uruguay, en su momento La oposición a la dictadura Todo el espectro Cuando vino al rey Al Uruguay, en plena dictadura No le dijo al rey Dígale en la cara al Goyo Álvarez Que usted es una dictadura Al rey Juan Carlos Al rey Juan Carlos Lo que le pidió es que propiciara, empujara Para que hubiera elecciones Libres y transparentes ¿Qué está haciendo Uruguay? Lo que estamos pidiendo Una y otra vez Que haya elecciones Libres Transparentes Justas Y auditadas Por la comunidad internacional Claro, pero usted está comparando La situación de Uruguay Con Gregorio Álvarez Un dictador Está muy bien lo que hace la comparación Porque está comparando dictadores Me pongo en el razonamiento De la gente que cree Que eso es la dictadura completa Y cuál es el rol que tiene que jugar Uruguay El mismo que España Es obligar A que haya elecciones en Venezuela No intervención militar Y la forma de que haya elecciones en Venezuela Es generar el diálogo Que hasta ahora Bien, pero Maduro Estamos de acuerdo Que es un déspota y un autoritario Hay autoritarismo Hay presos políticos Hay torturas No, 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 no Eso tiene que estar claro Pero de nada ayuda Que Uruguay califique Que cosa pasa o no pasa ¿Por qué no? A nosotros Y lo dice usted Michelini Que vaya si ha sufrido la dictadura O sea Nosotros como uruguayos Pedíamos que en el exterior Nos ayudaran Exacto Nos ayudaran ¿No está pasando lo mismo? Yo hablo con gente del gobierno Y con gente de la oposición Y la gente de la oposición Me dice Por favor Que el camino uruguay no se caiga Que ya el camino de Lima Se cayó del grupo de Lima Y la gente del gobierno Los chavistas Pero no maduristas Dicen Por favor Que el camino de Uruguay No se caiga Lo que pasa es que ahí también Tenés maduristas No chavistas Maduristas El Frente Amplio hace Tres elecciones Que viene siendo gobierno ¿Verdad? Este es el peor Escenario Que le toca vivir Al Frente Amplio Desde el 2004 Desde el 2005 En términos electorales Quizás sí En términos electorales Porque la economía Y mucha gente Ve el bosque A través de sus propios ojos La economía Si bien el país está creciendo Está muy dura No, el país no está creciendo No me mienta No No, no Me mienta No, el país A ver, usted está hablando Porque es político Con el speech político No, no El país no está creciendo El país es Y dijo que iba a bajar Bueno, la delincuencia Un 30% Y ha subido la delincuencia Un 48% O sea ¿Cuál empezamos, Peti? Empezamos con el tema El tema del déficit Cuando usted está En una situación De que la economía Se enlentece Si usted Le quita los recursos públicos A la economía La contrae Y va a tener Más desempleados Menos consumo Más boliches cerrados Y menos recaudación ¿Es lo que está pasando hoy en Uruguay? No Si 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 el Estado se contrae Contrae toda la economía No, pero digo La gente está perdiendo El laburo Los negocios cierran Porque Tenemos un motor público Y un motor privado El motor público Está tratando de traccionar El motor privado No tanto Eso tiene sus explicaciones también Pero En este momento Hay gente Que siente Que ha perdido el trabajo Que le cuesta más encontrarlo Entonces Siente que El defensor De la cultura Del trabajo Es el Frente Amplio No le está dando respuestas Y está un poco enojado Ahora Que sea Un poco Bueno Que sea el momento Más difícil electoralmente Para el Frente No significa Que lo otro Atraiga al electorado Quizás no Quizás sí Pero también hay gente Que defiende Defiende la ideología Siempre El fracaso De ANCAP Y la capitalización Que usted tuvo que Votar En el Senado ¿Es solo culpa De Sendico O también de Daniel Martínez? No Ya no estaba Daniel Martínez ¿Lo de ANCAP Es mala gestión O corrupción? No Es mala gestión Si hay corrupción o no Que lo diga la justicia A ver Que había que capitalizar ANCAP En función de la mala gestión Era claro Lo que yo le dije al presidente es Si vamos a capitalizar Directorio nuevo Eso es lo que le dije al presidente Y cuando fuimos a votar Y la oposición veía que yo votaba Dice Ah, pero usted vota Sí, porque yo hablé con el presidente ¿Qué me dijo? Me dijo lo que ocurrió 15 días después Que iba a haber un directorio nuevo ¿El remate de Pluna Fue una farsa Organizada por Mujica? No lo sé ¿Por Lorenzo? ¿Cómo no lo sabe? Por Lorenzo no lo sé Por Lorenzo no Ajá Por Mujica no lo sé ¿Y qué le parece? ¿Le parece que sí? A mí me parece que Que ahí había Por ejemplo La culpa del aval ¿De quién fue? Bueno Yo estoy con el juez Reyes ¿No? El que en el tribunal De apelaciones Da cuenta De que está mal procesado Este Caloia Y Lorenzo Porque A Caloia lo presionaron Desde arriba No, pero Pero Los 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 procesan Porque dice que Perjudicaron Un tercero Sí Que dieron una bala a uno Y no dieron una bala a otro Entonces Este Perjudicaron a un tercero Pero ese tercero Nunca se presentó Claro, pero Caloia Por ejemplo Caloia siempre fue un empleado Del banco de toda la vida ¿Hubiese dado ese aval Si no lo hubiesen presionado Desde arriba? Yo creo que si tú sos Presidente del banco No te presiona a nadie Yo creo que no te presiona a nadie ¿Ni siquiera el presidente De la república? Yo creo que no te presiona a nadie Pero además no lo procesan por eso Lo procesan Porque dicen que Otorgó una bala a uno Y no a otro Cuando el otro Nunca se presentó Pero Que determine la justicia Con lo que pasó En la cárcel central En cualquier país serio Aunque yo creo que vivo En un país serio En cualquier país serio El ministro del interior Hubiera renunciado ¿No? ¿Y quién agarra? Betty Ah, no sé Yo me dedico a la radio ¿Quién agarra? Pero que el problema entonces Es que no Monomi Diría, por favor Sí ¿Quién agarra? Te amenazan tu familia ¿Quién agarra por seis meses? Este ¿Quién viene? Empieza a estudiar Pero lo que usted está diciendo Me asusta ¿Por qué me asusta? Porque usted está diciendo Que En plena democracia Un ministro del interior No puede asumir Y hacer su trabajo tranquilamente Porque le amenazan la familia O porque no quiere Así pueden empezar Con todas las dificultades Así pueden llegar A los momentos más oscuros De un país Siento 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 malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente Siento Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente ¡Suscríbete al canal!